¡Aquí viene la prueba! ¡Aquí viene la prueba! ¡Aquí viene el cnoque! ¡Aquí viene la última vuelta! La número 125, todos. Así es que en primer lugar, el gol va a terminar la prueba. Seguimos de la Catalina Henao. Última curva va a terminar. Así es que en primer lugar, Catalina Henao, seguimos de la Catalina. Segundo lugar, Bogotá, número 67.